No, se va a correr Hola amores Hola amores Aquí estamos de nuevo Oliver va a venir, ven aquí Hoy va a estar Oliver de ayudante ¿Sí? Sí De ayudante, va a ayudarme Me va a ir dando cosas ¿Vale? Entonces él ahora se va a poner aquí Y me va a ir dando cosas Pues venga Este vídeo, ponte ahí Ahí me vas dando las cosas, ¿vale? A ver A ver, un momento Natalia, sal de ahí, la secretaria Que se ha puesto aquí en medio Natalia, venga A ver La Natalia ¿Vale? Bueno, ¿ya estás bien? Bueno, pues empezamos amores Es un vídeo, no muevas mucho la mesa Porque si no tiembla, ¿vale? Es un vídeo De productos terminados De limpieza e higiene Pues venga Oliver nos va a ir sacando cosas Y según salgan Higiene, limpieza o lo que sea Vamos a ir hablando de ellas ¿Vale? Shampoo del pelo De tulipán negro Pone para poca densidad O sea, para dar volumen al pelo Cabello fino Y de poca densidad Con pantenol y creatina Bueno, amores Pues, ¿qué queréis que os diga? A mí no me ha ido bien A mí no me ha ido Nada bien Nada bien Me da grasa Sí, me da un poquito De volumen Es cierto Pero me da grasa Y lo que sí que me da Es mucha electricidad En el pelo Muchísima Muchísima electricidad Por lo tanto No lo volveré a comprar Este va a ser que no Vale, ponlo para allá Ponlo ahí encima de la mesa Eso es Otra cosita Secretario Este os hice un vídeo El otro día Es una mascarilla color De De Deli Plus De Bercadona Y es color cobre Y Fátima se lo echó En color A ver, que está aquí Juanita En color Violín Bueno Pues vamos a ver Lo tengo Lo llevo puesto Lo llevo puesto Ya le he dado Un primer lavado Y tengo que deciros Que a mí particularmente Me gusta más Después del primer lavado Porque La primera O sea Una vez echado No hay que Lavarse la cabeza Solo hay que enjuagársela Entonces Para mi gusto Se queda demasiado rojo Para mi gusto Sí, se ven muy bien Los reflejos Y todo Pero se queda Muy rojo En cambio ahora Que ya tiene Un primer lavado hecho Pues yo Me lo veo Más bonito Se siguen viendo Los reflejos Pero Me lo veo Menos rojo Menos Menos intenso Con lo cual Me gusta más Me gusta más Lo volveré a comprar Pues sí Creo que sí Que seguramente Sí El de Fátima ¿Cómo está? Pues el de Fátima Se la notaba menos Menos que a mí Porque Fátima Tiene muchísimo más pelo El pelo mucho más oscuro Espera El pelo mucho más oscuro Entonces se la notaba menos Una vez que se ha hecho El primer lavado Pues también se la nota menos Pero cuando se pone al sol Sí que se le ven Los reflejos violines Yo sí me lo volveré A comprar Seguramente sí Ah, una cosa Tengo que avisaros Cuando Os laváis la cabeza El primer lavado No sé los siguientes lavados Pero el primer lavado Cuando os laváis la cabeza El agua sale Rosita Rosita Con lo cual Supongo yo No estoy segura De lo que estoy diciendo Pero a lo mejor Si esa intensidad Que tiene todavía El producto Os cae con un chaparrón Como los que están cayendo En estos días Lo mismo Os mancha la ropa Y salgáis Pues como si os hubierais Dado un tinte de jena Una cosa así No sé Tengo yo ahí Mis dudas Pero cuando te das El primer lavado La espuma sale rosa Y te caen los chorretones Por la cara Rojizoso ¿Vale? Eso hay que avisarlo Bueno Pero de todas maneras Sí Yo le doy un aprobado Al producto Ah Bueno Este es el de Fátima Que es el violín Y ya os he dicho Pero Fátima ¿Te gusta Cómo te ha quedado Después del primer lavado? Sí Sí me gusta Sí Sí le gusta ¿Lo volveremos a comprar? Sí ¿Te lo vas a volver a dar? Sí Y otros colores ¿Otros colores? Sí Va a cambiar de vez en cuando Uy Qué moderna mi niña Venga Ya está ¿A ti te ha gustado Cómo nos queda? Sí ¿Sí? Venga Más Una crema de manos Se llama Flor de Mayo No me acuerdo De dónde es Flor de Mayo Beauty Beauty Coctel Crema de manos Gold Love Enriquecida con manteca De Karité Pues no me acuerdo De dónde es De dónde será Esta Pues no me acuerdo Si es de algún Estuche Que viniera Con De Mercadona O Me la han regalado Eso sí que lo tengo claro Me la han regalado Y No está mal Como crema de manos No está mal Pero sobre todo Sobre todo Huele Maravillosamente bien Huele Fenomenal Pero fenomenal 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 Y bueno Pues sí A mí me ha gustado Sobre todo El olor Estupendo Estupendo Venga Más Fregasuelos Fregasuelos Olor Colonia De Supermercados Día Pone que es Secado Rápido Bueno 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 En la botella Huele muy bien Pero luego Cuando lo echas En el suelo No huele mucho ¿Verdad? No Muy normalito En la botella Huele estupendo En la botella Realmente huele Muy bien Pero luego Cuando lo echas En el suelo Enseguida Pierde Pierde olor Aún así Pues sí No lo descarto O sea No es un producto Que yo Como no compro En día No es una cosa Habitual en mí Pero si volviera A ir Pues sí Lo volveré a comprar Porque aunque es Muy normalito Pero En la botella Huele muy bien Luego una vez Que lo echas Ya con el agua Ya empieza A perder el olor Pero huele Más cositas Vale Lejía también De supermercados Día Pone Densa Perfumada No salpica Blanquea Y perfuma Que vale Para la ropa Blanca También Bueno Pues Ni fu Ni fa Ni blanco Ni negro Normal La densidad No es demasiado Densa No es una lejía Muy muy densa No Normalita Ni fu Ni fa Ni blanco Ni negro Cositas A ver el secretario Que va a coger ahora Más shampoo Pantene Purificante Especial Para pelo Graso No 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 Me va Nada Bien No Me gusta Nada Va a ser Que no Más cosas bosque verde suavizante aroma talco huele muy bien yo el suavizante de los que tiene el bosque verde o sea mercadona me gustan casi todos este huele muy bien pero tiene un aroma muy suavecito muy suavecito pero vamos, oler huele bien luego en la ropa pues se pierde un poco el olor pero vamos, huele bien si que lo volvería a comprar de hecho lo compro a ver que está escarbando a ver que encuentra aquí el caballero gel de ducha tiernos recuerdos de mercadona huele muy bien, huele el olor clásico de toda la vida del musée de l'Egrem huele muy bien muy bien a mi me gusta de todos los que tienen mercadona quizás sea de momento el que más me gusta lo volveré a comprar si a ver ahora que me das pero no hagas tanto ruido no hagas tanto ruido y me mueves mucho el ordenador más despacito a ver otro de mercadona también gel de corporal de baño que es de leche y miel también huele muy bien pero es más suave o sea el olor es más discreto me gusta mucho también digamos que son mis dos favoritos pero me gusta más el otro que pasa con eso que lo puedes seguir utilizando que lo puedes seguir utilizando espera a ver que pasa con eso dámelo cuidado bueno champú también de Deli Plus pero no no ya traelo aquí ponlo aquí ponlo aquí cariño pero si es que está terminado mira si es que es cristal bueno ahora ahora explicamos el motivo bueno champú de de aceite de argán de mercadona de que he dicho aceite de que de argán de argán he dicho argán no sí bueno aceite de argán es para nutrir el pelo seco y dañado bueno a mí fatal a mí me va súper mal aunque yo tengo las puntas muy secas que por cierto esta mascarilla huele no os he dicho antes la mascarilla color huele muy bien y te deja el pelo muy nutrido pero lo compré por las puntas mías del pelo y tal pero esto me da mucha mucha grasa yo para mí no para mí no no sirve a ver el bote de la discordia a ver el bote rojo no no lo voy a salvar sí vengo dame bueno a ver que ha dicho lo puedes volver a utilizar vamos a ver esto es abrilo pero mira está bien y echácelo ya verás pero si no tiene nada mira mira ves tiene nada dos gotas pero es que no lo puedo coger mira bueno mirad que tiene eso todavía uy bueno vale vale bueno vamos a ver esto es un antiox son unas gotitas de un aceite licopeno aceite licopeno permite y a ver permitir que se absorba completamente y evitar el contacto con tejidos y superficies para evitar las manchas bueno pues yo me lo he hecho me lo echaba porque se me ha terminado es de mercadona también y bueno pues que queréis que os diga bueno te deja la cara bien pero lo que no puedo te deja la cara muy suave muy suave lo que no puedo es usarlo muchos días seguidos porque si lo uso muchos días seguidos me salen granitos lo voy a echar conforme bien bien se ve no si ya no queda más no es lo único que había pues te deja la carita muy 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 suave muy suave pero no me lo puedo echar muchos días seguidos no si no te salen como en comer me salen granitos si no pero vamos bien para las que ya tenemos una edad pues bien me está saliendo bigote me está saliendo bigote será un crece bigote se crece continuamente continuamente y a ti a mí todavía no vaya 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 las niñas no te puedo echar de esto a ver si te crece el bigote a ver a ver ven aquí a ver si se crece no me crezca a ver ven para acá a ver venga restricate uy esto es lo mismo hace que no crezca el bigote a ver fijaros que es bigote amores no a ver te puedo coger el bigote no no puedes te ha crecido el pelo sí a mí me ha crecido el pelo cuidado amores porque Oliver dice que te crece el bigote por Dios ya tengo bigote por lo que por esto ya tengo bigote ay Dios mío de verdad de verdad que es un terremoto un terremoto venga más cosas más cosas vale esto son unas perlitas de olor también de de mercadona que se ponen en el cuarto de baño o en armarios o en lo que sea a ver tiene el olor del mousse de legrem pero a mí particularmente en mi cuarto de baño por el tamaño del cuarto de baño no da olor o sea tú la abres cuando te arrimas huele mucho pero luego si cierras la puerta y entras en el baño no huele a nada o sea el baño es demasiado grande para esto tendrías a lo mejor que poner dos pero a lo mejor para un armario un zapatero o algo así si que os sirva o si vuestro baño es más pequeño oler huele muy bien pero no a mí para mi cuarto de baño no me vale porque es no muevas la mesa por favor porque es poco es más grande bueno pues la volveré a comprar bueno lo sé que creo que os diga que no lo sé venga más cosas uy el bigote ya como lo llevas de largo muy poquitas hay ya quedan poquitas sí muy pocas vale este lo tenía hace tiempo ya en casa es champú también gliss de acondicionador esto es acondicionador que pone liso asiático vale como yo tengo el pelo muy 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 liso pues un día lo vi y dije bueno pues vamos a ver a ver que tal me va pero a mí me deja el pelo igual de chupado que lo tengo ahora lo volveré a comprar pues no creo no creo no creo más huele súper bien huele súper bien champú champú de este de monoi que yo ya os dije que el gel de baño lo había usado y me gusta mucho como huele compré el champú me encanta como huele y el olor que te deja en el pelo pero es un champú para para protegerlo del sol del sol el cabello pero a mí pues tampoco me va bien me gusta mucho 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 como huele muchísimo en cambio la colonia que yo la tengo a mí a mi piel a mi cuerpo no no me gusta como huele o sea me encanta esto en el pelo me encanta ducharte con él pero luego si me lo he hecho yo como colonia no me gusta no me gusta como me huele el cuerpo más cariño por lo tanto pues no uy no paras de moverme esto no sé si lo volveré a comprar venga más cosas más champú champú especial frutis liso y brillo ¿este lo has usado tú Fátima? bueno ¿este liso y brillo? sí porque este no me suena es el mío ¿y qué tal? muy bien ¿bien? sí ¿te ha gustado? sí ¿lo volverás a comprar? sí pues muy liso ¿vale? pues a Fátima le ha gustado bastante y dice que lo volvería a comprar pone que tiene aceite de argán y queratina vegetal líquida jabón de manos de ACO Pharma este es de aceite de almendra dulce y miel esto me lo regaló mi farmacéutico y bueno pues bien te lavan muy bien las manos pero no tiene ningún olor o sea no no me ha gustado por el hecho del olor ¿eh? porque no huele a nada a nada a nada por lo tanto pues esto ha sido un regalo que me hicieron el jabón como jabón está muy bien pero no tiene olor vale ¿esto de quién es esto? de Alberto ¿de Alberto? bueno pues o del abuelo no sé bueno esto es champú anti caspa para todo tipo de pelo clásico yo creo que esto es de de Mercadona creo que es esto no es el de gaspa es de mi tío un ultra pues no sé ¿esto es de Mercadona? no tengo ni idea yo creo que sí yo creo que sí bueno si si lo si lo ha usado mi marido no le ha gustado porque yo creo que él ya lo ha tenido otra vez y no no él sigue comprándose el suyo y si lo ha gustado si lo ha comprado mi hijo pues no sé que le habrá parecido pero desde luego sé que si es de mi marido no a ver más gel de baño este es de deli plus también olor vainilla pues de todos los que tiene quizás el que menos me guste normal y corriente un gel sin grandes pretensiones ni fu ni fa ni blanco ni negro a ver ya he tirado algo a ver vale este pintalabios es de uy que se cae cogelo cariño es permanente es de deli plus el color es el 05 05 el color es muy bonito pero lo doy por terminado porque se me ha roto se me ha roto como veis aquí y está muy seco muy seco el color me encanta el color es precioso pero el efecto en el labio para mi gusto lo deja seco 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 yo cuando me lo doy me siento los labios super secos aun así posiblemente me lo vuelva a comprar y y se ha quedado muy seco yo creo que por eso se me ha partido entonces color fijo me gustaría que fuera con un poquito más de brillo pero el color es precioso 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 amor precioso vale venga pero no lo abras para que lo abras desodorante lo puedes ir utilizando madre mía también si vaya este lo uso yo pone perfume fashion 48 horas afrutado es muy bueno me gusta mucho huele muy bien y es muy bueno pues tenemos dos botes iguales lo puedes seguir utilizando los dos a la vez uno para cada mano venga más a ver crema de manos esta me la compré en Mercadona hace ya también un tiempo me la compré en Mercadona y bueno normalita normalita pero huele bien huele bien no huele nada mal pero vamos normal vale esto que me da una pena que se me haya terminado amores bueno esto es la colonia que yo llevaba en el bolso es de Vitorio y Luchino se llama vainilla seductora me la regaló mi hija Verónica yo creo que venía con otro bote venía uno más grande y este pequeñito me encanta como huele y las dos que tengo de Vitorio y Luchino también me encantan son de Mercadona o sea yo creo que las compró en Mercadona creo eh no estoy muy segura creo pero me encanta me encanta como huele una pena que se me haya terminado y encima no se puede rellenar el bote pero vamos maravilloso me ha gustado muchísimo más esta también se puede seguir utilizando no vale esta ya no bueno la crema de sangre de dragón que es de Mercadona es súper buena yo también me la he hecho de vez en cuando pero tampoco me la puedo usar con mucha frecuencia porque si no me salen también granitos pero mi marido la usa a diario a mi marido le encanta le encanta no puede estar sin esta crema le gusta muchísimo y es muy buena sangre de dragón se llama más cositas venga puede seguir utilizando puedo seguir utilizando crema de manos de Farmona es de Farmona y yo creo que es a ver es que no a ver es que no viene en español pero yo por el dibujito es una crema especial para manos y uñas y yo creo por el dibujito que es como de ciruelas o algo cerezas o no sé porque tiene así como un dibujo de navidad vamos huele pone con aloe vera y no sé y otro aceite no sé de qué es bueno huele maravillosamente bien o sea una pasada el olor buenísimo 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 sí que la volvería a comprar solo por como huele es que huele muy bien muy bien muy bien me gusta mucho eso también es de algún regalo que me han hecho que vendría puedo seguir utilizando puedo seguir utilizando dios mío una cremita de dientes de esta de parogenzil y bueno pues bien bien más para seguir utilizando para mi abuelo a ver tacaño máximo vamos a llamar a Oliver un colgate más guay bien está bien te deja los dientes bastante blanquitos está bien más venga trae no lo abras eso pero no lo abras todo hombre queda un poquito si no tardamos mucho un poquito se puede seguir utilizando queda un poquito se puede seguir utilizando limpia lavadoras bueno yo lo utilizo de vez en cuando una vez cada dos meses o por ahí lo usamos y bien es de bosque verde o sea de mercadona y bien funciona bien te quita los olores de la lavadora y bueno a mí me gusta eh pone elimina la suciedad el mal olor limpe protege y perfuma a mí me gusta usarlo de vez en cuando igual que me gusta usar el lavavajillas o sea el líquido para lavar el lavavajillas también de vez en cuando seguir utilizando seguir utilizando amores seguir utilizando bueno esta se llama vitis encías bueno pues normal y corriente es especial para eh el inflamado y el sangrado y bueno es una muestrecita que nos dieron y hemos probado bien normal ya está seguir utilizando a ver este es el ah no este es vitis también pero este es anticarias también normalito normal puedes seguir utilizándolo más venga ya 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 a ver a ver venga a ver que es eso anda bien seguir utilizando si no tiene nada como voy a seguir utilizando si esto no tiene nada tiene un poquito así este es tuyo Fátima pink vainilla kiss si eso es una bruma de esas corporales si un body body spray de estos se llama body fantasy que tal no le ha gustado no le ha gustado muy fuerte huele muy fuerte y a ella le gusta más fresco habéis oído que huele muy fuerte y a ella le gusta más fresco o sea este no más vale esto es esto lo compré en la farmacia se llama ave yula esto es para fortalecer las pestañas y esto es del año catapunchin pun o sea se compra uy se me cae se compra en farmacia pero yo esto lo he visto usar a mi madre y a mis tías de toda la vida sé que lo hay en color blanco sé que lo hay en color negro como si fuera un rimel en azul en verde lo hay en muchos colores y te lo eches así un poquito así por las pestañas pero no es como un rimel o sea no se seca como un rimel con lo cual mancha hay que tener cuidado porque no vaya a ser que después vayáis con toda la ave yula por aquí marcada de negro vale pero eso se compra en farmacias y esto es para ah mira aquí vienen los colores azul blanco celeste gris marrón negro y verde todos esos colores y es para fortalecer las pestañas vale lo volveré a comprar pues si pues esto es de toda la vida o sea esto es de siempre yo creo que mi mi abuela ya lo usaba vale vale toallitas gigantes antes las comprábamos para mi madre y mi madre pues bueno por desgracia ya no está falleció falleció la pobrecita y bueno pues lo seguiremos usando o sea ya no con la misma frecuencia pero porque antes las compraba siempre pues ahora bueno pues por tener un paquetito en casa por si fuera necesario para algo pues nada recomendadas o sea si tenéis personas mayores que tengáis que asear o algo de eso recomendadas 100% huelen muy bien vienen muy bien empapadas y son muy grandes son fenómenas ya está no tienes aroma si ya está ah mira pone que tiene el ph neutro eh tiene eh aloe y camomila vale muy buenas recomendadas ya está hemos terminado si a ver el bigote como lo llevas bueno amores que pedazo de bigote me voy a tener que poner cera ¿con cera? sí y tú también porque te está creciendo nos crece el bigote a ver ven aquí ven aquí mira el bigotón mira el bigotón pues ahora decimos adiós 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 amores